El segundo panel se ocupará del seguimiento a la implementación de la reforma rural integral y el punto 4 del acuerdo de paz. ¿Por qué no respetan nuestros derechos como campesinos? El primer reconocimiento que hizo el Estado colombiano de una deuda histórica con el campesinado, la mujer rural y toda la comunidad étnica que habita la ruralidad de un país rural en su esencia. ¿Quién nos va a la tierra que merecemos? Porque la merecemos acá en el campo. El campesinado colombiano merece una especial protección. ¿Cuándo podemos vivir tranquilos en el campo? Para lograr el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. ¿Cuándo podremos vivir tranquilos en el campo? El gobierno expida un decreto para el tema de política pública, donde se recojan los acuerdos, se crea una comisión mixta de seguimiento. La tierra, el territorio y el campesinado fueron los puntos centrales de la Audiencia Nacional convocada por esta Procuraduría Ciudadana a finales de julio. Hoy les presentamos el segundo programa sobre este encuentro en el que los campesinos recordaron a las entidades sus problemáticas, exigieron soluciones y presentaron propuestas para mejorar su situación económica y social. Porque con el futuro del campo en Colombia, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Acceso a la tierra, planes de desarrollo pensados a partir de sus necesidades y la protección del medio ambiente son algunas de las peticiones que hicieron los campesinos a las entidades y a los representantes de organizaciones sociales durante este encuentro. Allí, el gobierno se comprometió a establecer una hoja de ruta para crear políticas públicas que los beneficien. La puesta en marcha de una política pública integral campesina, como se menciona en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo que necesitamos. Acceso a la tierra, seguridad alimentaria, protección ambiental. No nos olvidemos el papel estratégico que va a cumplir en toda la crisis social que está golpeando las puertas de este país, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental, la sostenibilidad y el papel trascendental que juegan los derechos de los campesinos en este escenario. Las organizaciones campesinas le proponemos a este gobierno que abramos un debate público para alcanzar soluciones de fondo al problema del suelo, uso, tenencia y propiedad de la tierra. Por lo que dicen que la tierra es el telón de fondo de la guerra que públicos y privados le declararon al campesinado. Robert, gracias. Has dejado algunas preguntas absolutamente puntuales que esperamos que se puedan resolver, al menos en parte en esta audiencia y si no, responder con posterioridad. La Procuraduría tiene las puertas abiertas para trabajar en las justas reclamaciones que hacen las organizaciones campesinas y este tipo de organizaciones de abogados y defensoras de derechos que han servido tanto para visibilizar la verdadera situación del campo. De acuerdo con cifras del DANE, el 15,2% de los campesinos sufrió amenazas contra su vida e integridad, el 11,6% estuvo en riesgo de desplazamiento forzado y el 9,2% estuvo expuesto a discriminación o estigmatización. Hoy, gracias a las encuestas del DANE, la situación del campesinado ha sido contada. Ahora, el desafío es que los campesinos de verdad cuenten con el Estado y la sociedad colombiana. Nosotros fuimos desplazados de Dolores. Entonces, vinimos a dar aquí la purificación, por aquí mi papá tenía un primo hermano. Nosotros llegamos por acá, mi papá compró una finquita y comenzó de nuevo. Nosotros dejamos todo abandonado. Pues yo creo que eso tiene una esencia de fondo en cuanto a la desigualdad que se puede haber marcado en Colombia en todas las zonas donde se ha dado el desplazamiento. Una cantidad de casas abandonadas, pero hartísimas. Cuando uno se pone a mirar en el campo, hay más o menos del 10 al 20% de casas abandonadas. Unas de bareca, unas bien construidas. Muy triste porque es que se pierde toda una cantidad de cultura, de riqueza. El campesino en la ciudad viene a aumentar los cinturones de miseria. En cambio, en el campo es un ser importante, productivo para el país y para la economía. Yo tengo una amiga que ella es desplazada y a esa señora no le han dado nada. Y aquí con simples reuniones y con eso, ya listo. No sé, si es que ella mandan la plata y el camino se queda, eso sí no lo sé. El llamado al gobierno, ¿no? Que nos sentemos, toda esta clase política que tenemos y miremos a empezar, porque esto ni siquiera ha empezado. Estos pequeños alivios son transitorios. Le doy paso a la mesa del agua de Montes de María. Adelante el señor Jeobaldi. Ya estoy. Lo primero que hay que decir es que la situación de violencia contra el liderazgo de defensores de derechos humanos no ha cesado. Aún después de haberse firmado los acuerdos de paz, desde el año 2016 hasta el año 2019, han sido asesinados al menos 555 líderes sociales, según la Defensoría. Las extorsiones y amenazas a profesores, a campesinos, a comerciantes de la zona alta del Carmen. Las amenazas y los contrañimientos, circulación de panfletos dirigidos a la población LGTB, a reincorporados de las FARC, entre otros, imposición de restricción de movilidad y confinamiento en barrios de los cascos urbanos. En ese mismo periodo también hemos sido amenazados al menos 1.898 líderes y han habido otras agresiones como atentados, detenciones, judicializaciones, entre otras. Los liderazgos más afectados por estas agresiones son los que defienden derechos territoriales y los recursos naturales como los de la organización que represento. De verdad agradecemos este espacio y pedimos atención urgente a nuestras solicitudes para que Montes de María, para que la Costa Caribe siga siendo una región de paz, una región de dignidad, una región de gente de bien. Señor Jehovaldis, con este llamado urgente para la protección de la integridad de la vida, le damos paso al Ministerio del Interior, al señor viceministro Adelante. Estamos de acuerdo con don Jehovaldis que debemos pasar de protección individual a la protección colectiva y precisamente lo que se está buscando es eso, descentralizar la Unidad Nacional de Protección para que puedan tener contacto con ustedes, porque eso es lo que hay que hacer. Sobre el caso de Montes de María, yo realmente me sumo a la preocupación. Nosotros desde la Procuraduría hemos llamado la atención sobre el incremento dramático del asesinato de líderes y lideresas desde la firma del acuerdo final. Lo mencionaba el viceministro, hay algunos avances en algunos municipios, pero sin duda la ambición de este decreto es poder llegar a todos los municipios, en particular a los municipios en donde las condiciones de seguridad hoy en día son más delicadas. Creemos, insisto, que ha habido algunos tímidos avances, pero que es necesario realmente implementar de manera mucho más decidida, que además permitiría fortalecer, como ya lo dijo el viceministro, todas las medidas de protección colectiva. Para mí este río, mejor dicho, se identifica como... es que el río es el padre río de nosotros. Esto de pierde queda usted como totalmente fuérfano, porque es la realidad. Esto es lo que el río de nosotros, esto es lo que nos da a nosotros la vida, mejor dicho, el ser vivir de uno es el río. Eso es lo más importante que cualquier puñado de oro. Nosotros sin agua, ¿cómo vamos a sobrevivir? Nosotros sin aire, ¿cómo vamos a respirar? Nosotros como campesinos tenemos que cuidarlo, porque de ellos depende el agua y todo, el aire. Donde hay árboles, hay aire puro. Permitirle al que tiene ese conocimiento ancestral, porque es que el cultivo de tierra no es el que quiera cogerla y sembrarla, porque cuando la cogemos con ese sentimiento extractivo, se nos viene la erosión, se nos viene una cantidad de problemas. Es que hay que utilizarla, dejarla para futuras generaciones, no degradarla ni acabarla. Lo que las comunidades rurales requieren en su territorio es el desarrollo de la economía campesina. Porque no podemos olvidar que la producción de alimentos es la única, la única actividad económica que tiene por deber constitucional una especial protección del Estado, que es en la producción de alimentos en donde se puede encontrar la paz rural y urbana de este país. Señor ministro, tiene usted la palabra. Nosotros nos comprometemos a seguir impulsando alternativas para que los campesinos que se encuentran en estas áreas, en ecosistemas estratégicos, podamos seguir fortaleciendo esas estrategias complementarias de conservación y también la economía campesina promoviendo esta protección y conservación de ecosistemas naturales. El campesinado colombiano ha sufrido una doble injusticia, una discriminación socioeconómica, pues todos los indicadores sociales son peores para los campesinos que para el resto de la población. Y segundo, un déficit de reconocimiento. Los distintos gobiernos hacen recurrentemente elogios al campesinado, pero son elogios más bien retóricos, pues no se traducen en políticas públicas para garantizar efectivamente sus derechos. Pues hasta ahora se dieron cuenta que los campesinos éramos importantes para la ciudad. ¡Qué pesar! Si no hay campesinos en Colombia, no habría comida para llevar a las ciudades. Queremos es que nos valoren nuestro producto y nos lo paguen bien. Y aquí, si no viene gente a cultivar, pues habría solo pastos. No habría papa, no habría ninguna hortaliza, no habría nada, porque ¿quién la va a cultivar? Hay muchas cosechas que se pierden acá y uno se da cuenta que a veces se aguanta hambre en las ciudades y aquí muchas veces dejan la comida regada en el campo y no hay acceso para sacarla hacia las ciudades. En el campesino, la ciudad no sería nada, porque en la ciudad, como les digo, ahí no se cultivaba nada. Detrás de la mayoría de alimentos que consumimos en Colombia está el esfuerzo y el trabajo de nuestros campesinos. Por eso hoy, vamos a experimentar cómo es el trabajo que ellos realizan durante toda su vida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Ah, bueno, bueno. ¿Lista para prender todo lo que hay detrás? Sí, señora. Hay que quitar este alambre primero. Sí, señora. A ver. Y hacerlo así allá para poder estar pasando para allá y para acá. Y ahora nos toca el proceso de fertilización. Sí. Entonces nos toca coger esta manguera, su merced la coge, la coge por su cuello y sobre la matica que caiga el agua para que el fruto crezca porque está muy pequeño. todo eso tiene mucho bichito. Entonces nos está que estar fumigándola y fumigándola. Irma, nosotros el que estamos haciendo esto fumigando es un ratico, pero esto requiere de todo el tiempo porque el cultivo es enorme. Sí, señora. ¿Desde qué horas te levantas tú a trabajar este cultivo? Yo me levanto pues me levanto a las 5 de la mañana pero me toca colaborar en el ordeño. A las 7 comenzamos la tarea de ponernos a fumigar, a limpiar. ¿Cuánto más o menos se demora uno fumigando el cultivo entero? El día, su merced. El día. Todo el día, sí, señora. Se hace 2, 3 veces a la semana según lo que se coja. Esto toca así porque si nos limpiamos así fertilizando se nos va a reperderir. Es decir, toda esta parte café es la que vamos a sacar. Todas estas maticas que no son de ellas, misa. Sí. ¿Cuánto más o menos se demora en producir una cosecha? Siete meses. ¿Siete meses? Sí, señora, porque uno siempre compra la semilla, las semillas son unas raíces y ella tiene que nacer y ella da sus hijitos. Cuando ustedes logran sacar una cosecha, más o menos qué cantidad sacan y lo que reciben sí justifica todo el trabajo que hay detrás? No, en parte no porque sabe quién se lleva más la ganancia los que no los compran en el pueblo, en la ciudad. Y ellos no sudaron un sol ni una mojada ni nada. Y entonces a uno le toca porque qué hace más con la fresa en la casa o con la leche o con todo lo que es del campo porque no esto es duro. Irma, ¿y así está lloviendo como ahorita ustedes salen a recoger y a trabar el cultivo? Sí, señora, porque si no se daña el fruto. Nos lavamos. Es que así le toca a uno. Sí. Nosotros nos ponemos unas carpas para que no nos mojemos y nos vamos a la recolección. ¿Y todo este trabajo que tú haces lo haces sola a diario o tienes ayuda? No, nosotros convidamos a otras señoras, les damos trabajo también para que nos toque no colocar la canastilla sino así en heladito y uno la va moviendo para ir recolectando el fruto. Es decir que las ganancias que ustedes reciben realmente pues son muy pocas, ¿no? Porque si además tienen que... Exacto, sí señora, para todo el trabajo que nos toca. ¿Qué es para ti lo más duro del trabajo en el campo, lo más difícil? Cuando está uno trabajando y llueve. Sí, así como ahora. Eso no se moja mucho y sobre todo el fruto se moja y para vender ya dicen que no, que este no sirve. No, es duro para uno y cuando sale y coge, no, eso está muy grande, esa está muy pequeña, esa es... A tanto se la pago. Y uno, bueno, toca porque uno se la va a llevar para la casa. ¿Y cómo crees tú que eso puede cambiar? ¿Crees que eso puede cambiar o que va a seguir así? Pues yo creo que de pronto sí puede cambiar que la... nos pusieran como un... donde uno mismo se pusiera y vendiera sus frutos. ¿Cómo es entonces ese campo en el futuro que tú ves? Pues yo quisiera que le pagaran a uno y no fueran conscientes de pagarle a uno lo que vale, lo que... y que nosotros estén haciendo más a trabajo de nosotros que somos los que más llevamos el trabajo. Que el gobierno de pronto también nos ayudara, bueno, vamos a ayudar al campesino que de todos modos del campo es que le llegara a toda la ciudad para comer, para la leche, para todo. De todos modos, si no fuera por el campo la gente nos molineamos de hambre y los de la ciudad porque de todos modos uno es el que les lleva la comida allá. Irma, pues yo espero que el campo pueda tener un mejor futuro y que las cosas verdaderamente cambien. Exacto. Ojalá. Para ustedes y por todos. Exacto, sí señora, ojalá y Dios quiera porque esto no, no, Dios santo. Esto es mucho trabajo para poco ganancia. Claro. Mucho, mucho, mucho ya. Irma, mil gracias por enseñarme hoy lo valioso que es el trabajo del campo colombiano. No se me estoy siempre a la orden bienvenida cuando vaya a recoger más harta la invito. Claro que sí y nuestro compromiso como ciudadanos es pagar el precio justo y valorar más el trabajo de nuestros campesinos porque con el progreso de nuestros campesinos todos tenemos que ver. Exacto, sí señora. Estamos abriendo una importantísima puerta para el diálogo, para aprovechar la unión de los campesinos y un papel y una organización como de justicia a la cual la Procuraduría tiene que agradecer las iniciativas en las que hemos trabajado juntos. Nos comprometemos entonces la delegada y los 34 procuradores agrarios y ambientales que empujamos día a día en los territorios el trabajo del Ministerio Público a poner a disposición de toda la ciudadanía pero en particular de nuestros campesinos y campesinas este importante acta para iniciar un trabajo sin antecedente en la vigilancia y control por los derechos de los campesinos y las campesinas en Colombia. Nuestra clase campesina siempre ha resurgido como un ave fénix del conflicto y de las cenizas que se ha dejado en el campo y por lo tanto es un reconocimiento que hace la Procuraduría para ayudar a impulsar al campesinado a que sea escuchado y que sea el protagonista de todas las grandes reformas que se tendrán que dar en la segunda parte de este gobierno para no darle la espalda a una ruralidad que ya se hace sentir y que tendrá que hacerse sentir mucho más para que este grito ahogado que se refleja en este tipo de eventos no pueda asfixiarse y tome más fuerza que lo que requiere este país. Reunirse a dialogar sobre las causas de la desigualdad que sufren los campesinos y analizar las consecuencias de vulnerar sus derechos son un paso firme hacia construir soluciones que los beneficien. Pero es indispensable pasar de las palabras a los hechos con compromisos claros que se cumplan en un determinado tiempo. Creamos espacios de diálogo para que nuestros campesinos sean atendidos por las entidades y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede emplear la información en www.procuraduría.gov.co Para el próximo primero de octubre la Procuraduría General citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a los patrulleros de la Policía Nacional Harvey Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos en la investigación por la muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez luego de recibir descargas de pistola Taser y ser conducido al CAI del Barrio Villaluz en el noroccidente de Bogotá. A juicio disciplinario el alcalde de Girardot, Cundinamarca José Francisco Lozano Sierra por presunta vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al suscribir un contrato con la sociedad hotelera Iconosaz cuya representante legal estaría incursa en causal de inhabilidad por tener una relación en primer grado de consanguinidad con un aportante a su campaña electoral. La Procuraduría indicó que es deber del Gobierno Nacional adelantar con la mayor diligencia posible todas las acciones necesarias para garantizar que Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 respondan ante la justicia y las víctimas del paramilitarismo. El Ministerio Público pidió a alcaldes y gobernadores fortalecer el rastreo en los territorios de la población en riesgo de contagio de COVID-19 como medida efectiva para mitigar la transmisión del virus. Ese campo soñado es un campo verde, un campo fértil, un campo protegido. Que para uno sembrar, cultivar, hemos dicho, lo que uno necesite. Como tener mi casa propia. Pues yo pienso que el campo soñado es donde que haya como más por decir internet para los niños. Estabilidad en lo del campo. No sé, como tenerlo de uno propio. Si tuvieran mejores vías de acceso, si la comida se pudiera sacar mejor hacia las ciudades. Entonces el campo soñado sería con futuro, con progreso, con vida. Para que los campesinos tengan el progreso económico y social que merecen, es vital escuchar sus propuestas, cumplir con los compromisos pactados, valorar la labor de la mujer rural, garantizar el acceso a la tierra y la paz en los territorios. Ese debe ser el compromiso de las entidades, los gobiernos territoriales y por supuesto la sociedad. Porque con la garantía de los derechos de nuestros campesinos, todos tenemos que ver. ¡Gracias!